¿Qué enfermedad padece Dennis Arana de la tribu de jaguares? Este miércoles 12 de mayo, el episodio de Survivor México promete alterar el orden de los integrantes de las tribus jaguar y halcones. En las imágenes del avance compartido el fin de semana, los seguidores del reality show quedaron a la expectativa debido a que se celebrará un consejo de emergencia, por lo que muchos se preguntaron cuál fue el motivo y si habrá algún expulsado. Entre los rumores destaca aquel que apunta a la salida de Dennis Arana, quien en los últimos días ha presentado problemas de ansiedad y habría pedido su salida del programa. Arana es un cantante guatemalteco surgido de la Academia, otro reality show de TV Azteca, y es integrante de la tribu de jaguares. Oriundo de Mixco, Guatemala, tiene 22 años de edad y participó en el reality de canto para la generación 2020. ¿Pero qué enfermedad padece Dennis Arana? Recordemos que en las semanas anteriores, Dennis se sinceró y habló sobre sus problemas de salud mental y lo que estos han complicado su participación en el reality. De acuerdo por lo dicho por Arana, él padece de depresión y ansiedad, enfermedades que sin duda obstruyen el ritmo de vida, la energía y la salud mental. Hace muchos años ya tuve depresión y ansiedad a temprana edad, como a los 15 o 16 años, pues la pasé muy mal y como que al venir acá se despertaron tantos fantasmas, aseguró el cantante. ¿Pero a todo esto qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de sueño o apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede llegar a ser crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad de afrontar la vida diaria. Por otro lado, ¿qué es la ansiedad? Las reacciones provocadas por la ansiedad tienen su inicio en los mecanismos cerebrales. El cerebro de los seres humanos integra muy bien la información del pasado con la información del presente para anticipar y prever el futuro. La ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa importante. La ansiedad produce una reacción fisiológica de activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. La ansiedad es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo desencadenante. Si te gustó este video no olvides compartirlo, suscríbete al canal de YouTube y sigue a Gluck en todas sus redes sociales.